Lo más importante para alcanzar estos logros es el trabajo en equipo, el compromiso de todos. Lograr la renovación de alta calidad significa para nosotros una gran satisfacción, sobre todo que estamos ya en mira y en espera de la acreditación internacional. El programa de arquitectura demuestra una vez más que tiene los máximos estándares de calidad. Esto nos sigue preparando y demuestra que la universidad sí está lista para la obtención de una acreditación institucional. Yo creo en la UA. Yo creo en la UA.